Bienvenidos Amigas Dolume, hoy os voy a contar historias sobre Samaín en Galicia. La Santa Compaña, la procesión de las almas en pena. La leyenda de la Santa Compaña es una de las más antiguas y arraigadas en Galicia, una tierra llena de misticismo y supersticiones. Se cuenta que en noches especiales como la de Samaín, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más fino, la Santa Compaña se despliega por caminos y bosques, haciendo temblar de miedo a quienes se cruzan en su camino. Esta procesión espectral está compuesta por almas en pena, almas de personas fallecidas que, por diversas razones, no han logrado encontrar la paz. Estos espíritus vagan en un grupo que marcha en silencio, siempre encabezado por una figura fantasmagórica que lleva una vela encendida. Algunos relatos describen a esta figura como una persona que, al no haber tomado las precauciones necesarias al cruzarse con la Santa Compaña, ha quedado maldita y ahora está condenada a liderar esta procesión de espíritus. La apariencia de estos espectros es etérea, con cuerpos que parecen estar envueltos en un tenue resplandor blanco. A medida que avanzan, se cuenta que sus pasos apenas levantan el polvo del suelo y que su marcha es tan silenciosa que el único sonido perceptible es el viento, agitando por su paso. ¿Qué hacer si te cruzas con la Santa Compaña? Cruzarse con la Santa Compaña es uno de los peores augurios que alguien puede experimentar en Galicia, especialmente durante la noche de Samaín. Según la tradición, aquellos desafortunados que ven esta procesión pueden quedar malditos o, peor aún, ser obligados a unirse a ella, cargando la vela y liderando a las almas en pena hasta que otra persona caiga en la misma maldición. Para evitar caer en esta maldición, la tradición gallega tiene ciertos métodos de protección. Algunos de los métodos recomendados incluyen cruzar los dedos. Esta sencilla acción se considera una manera de evitar el contacto con la Santa Compaña. En algunos pueblos, cruzar los dedos pulgar e índice, formando una cruz, es una forma de ahuyentar a los espíritus. Dibujar un círculo de protección. Las personas que sospechan que pueden cruzarse con la Santa Compaña pueden trazar un círculo en el suelo y quedarse dentro de él, protegiéndose de las almas en pena. Ver la Santa Compaña no solo trae mala suerte, es una advertencia de muerte inminente para quien la observa o para alguien cercano a él. Las historias de personas que desaparecen misteriosamente después de encontrarse con esta procesión son frecuentes en el folclore gallego. El Urco es una de las figuras más inquietantes del folclore gallego, una criatura que emerge de la oscuridad y de la niebla para sembrar el miedo entre aquellos que se atreven a adentrarse en los caminos solitarios de Galicia en noches brumosas. Este ser espectral es descrito como un perro enorme, de pelaje negro y ojos que brillan como brasas, un fuego sobrenatural que parece atravesar la penumbra y advertir a los vivos de su presencia. En algunas versiones de la leyenda, el Urco también lleva cadenas, cuyo sonido metálico resuena en el silencio de la noche, avisando de su llegada mucho antes de ser visto. La relación del Urco con la muerte es un tema constante en las historias gallegas. Para los habitantes de los pequeños pueblos y aldeas, encontrarse con el Urco no es solo un presagio de mala suerte, sino una advertencia de tragedias inminentes. Se cree que este perro espectral no solo anuncia desgracias, sino que tiene el poder de guiar las almas de los difuntos al más allá, actuando como un guardián que se mueve entre los dos mundos. Su presencia en los caminos es, por tanto, temida y respetada, ya que aquellos que lo ven, pueden estar condenados a enfrentar alguna pérdida o incluso a ver su propia muerte acercarse. Es en Samaín cuando su figura adquiere un poder especial y su aparición es más común y temida. Los ancianos cuentan que en la víspera de Samaín es mejor quedarse en casa y evitar los caminos solitarios y cerrar las puertas y ventanas para impedir la entrada de espíritus y criaturas del otro lado, especialmente el urco. Los relatos dicen que el urco aparece en los caminos desiertos y en los cruces y que si alguien tiene la mala fortuna de encontrárselo en su camino, debe evitar mirarlo directamente a los ojos. Cruzar su mirada con la del urco podría sellar el destino de la persona, atrapándola en una maldición de desgracias y muerte. También se dice que aquellos que escuchan el tintineo de sus cadenas deben rezar o recitar alguna protección. Al igual que otras figuras del folclore gallego, el urco tiene una naturaleza ambigua. Aunque se lo teme por su relación con la muerte, algunos relatos sugieren que también cumple un rol de protector de los difuntos. Como guía de almas, el urco asegura que los muertos encuentren su camino y no queden atrapados entre los mundos. Sin embargo, para los vivos, el urco representa una amenaza real y un recordatorio de la proximidad de la muerte. Este contraste entre protección y castigo hace del urco una figura fascinante dentro de las leyendas gallegas. En algunos pueblos se cree que sólo aquellos que han cometido grandes pecados en vida pueden ver al urco, pues éste aparece para reclamar sus almas. En la cultura gallega, el urco es mucho más que una simple historia de terror. Es un símbolo de la conexión entre la vida y la muerte, entre el mundo visible y el invisible, y un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, el misterio de lo desconocido está siempre presente, acechando en las sombras. El puka y sus travesuras nocturnas. Conocido por su naturaleza cambiante y su inclinación por hacer travesuras, el puka aparece en la noche de Samaín. Este ser travieso suele aprovechar esta ocasión para interactuar con los humanos, pero no siempre de la manera más amigable. El puka tiene la habilidad de transformarse en diferentes animales y puede aparecer como un caballo negro de ojos brillantes, un perro, un gato, un cuervo e incluso un enorme conejo. Sin embargo, su forma más famosa es la de un imponente caballo negro, con una melena desordenada y ojos que resplandecen en la oscuridad. A diferencia de otros seres que se presentan entre los humanos en una forma humana y de apariencia amigable, el puka siempre tiene un toque de inquietud y misterio, y su presencia inspira tanto curiosidad como temor. Quienes tienen la mala fortuna de cruzarse con el puka en la noche de Samaín corren el riesgo de quedar atrapados en sus travesuras mágicas. Se dice que, como caballo, invita a los humanos a montarlo, solo para llevarlos en un viaje salvaje y aterrador por montañas y valles oscuros antes de dejarlos en un lugar desconocido al amanecer. Se cree que al aparecer en Samaín, el puka también es capaz de prever el futuro o revelar secretos ocultos a aquellos que demuestran valentía ante su figura. Sin embargo, estos secretos pueden ser tan desconcertantes que aquellos que los escuchan terminan cargando con una sombra de duda o desconfianza. En los pueblos, la gente ha desarrollado métodos para evitar la influencia del puka. Algunos colocan espinas o clavos de hierro en puertas y ventanas, ya que se cree que estas barreras pueden detener a los espíritus traviesos. Otros preparan pequeñas ofrendas, como trozos de pan o dulces, que dejan fuera de sus casas como una especie de pago para que el puka se sienta satisfecho y no interfiera en sus vidas. Las meigas y el aquelarre de Samaín Las meigas, conocidas en Galicia como sabias y guardianas de conocimientos ancestrales, tienen una conexión profunda con Samaín, la noche más mágica del año. La leyenda cuenta que, durante la noche de Samaín, las meigas se reúnen en lugares apartados y cargados de energía espiritual, como los bosques profundos y los claros bajo la luz de la luna, o incluso las solitarias playas gallegas. Estos puntos suelen estar alejados de los pueblos en sitios rodeados de naturaleza salvaje, donde la magia puede fluir sin restricciones. Las meigas forman un círculo, encendiendo fogatas y disponiendo altares improvisados con ofrendas para los espíritus, tales como hierbas, flores, vino y pequeños alimentos. El ritual comienza cuando las meigas entonan antiguos cánticos y recitan invocaciones transmitidas de generación en generación. Estas palabras son pronunciadas en voz baja y solemne, ya que cada frase tiene el propósito de invocar a fuerzas específicas y de pedir favores, como protección para sus seres queridos, salud, abundancia o poder espiritual. Además de los cánticos, se dice que queman yermas sagradas, como el romero, la artemisa o el laurel, cuyo humo es considerado purificador y tiene la capacidad de abrir un puente hacia el otro lado. En muchos relatos se cree que la aquelarre de Samaín es también un momento de renovación espiritual para las meigas, una oportunidad para deshacerse de las energías negativas acumuladas durante el año. A través de danzas alrededor de la fogata y de ceremonias de limpieza, buscan purificarse y prepararse para enfrentar el invierno con fuerza y sabiduría. Es común que al final de la ceremonia, cada meiga lance al fuego pequeños objetos simbólicos que representan sus miedos, ansiedades o malas experiencias, dejándolos consumir por las llamas como un acto de liberación. El jinete sin cabeza es una figura que aparece en leyendas de diversas culturas, pero en Galicia tiene un carácter y simbolismo propios, adaptado a las creencias locales. La leyenda gallega describe a este caballero sin cabeza cabalgando al anochecer en la noche de Samaín. En esta versión, el jinete suele portar una armadura antigua y desgastada, y su caballo, negro como la noche, exhala un aliento espectral que parece brillar en la oscuridad. Este caballero sin cabeza no es un espíritu errante cualquiera, es un símbolo de muerte y advertencia. Aparece para perseguir a las personas malditas o aquellas que han cometido pecados que no han sido perdonados, actuando casi como un heraldo de la muerte. Dicen los relatos que, al caer la noche de Samaín, el jinete recorre las antiguas sendas y los caminos rurales de Galicia en busca de estas almas, a quienes pretende arrastrar al otro lado. En algunos pueblos se cree que esta aparición es enviada por los espíritus de los ancestros, como una especie de justicia sobrenatural para los pecadores. En Galicia hay señales que anuncian la llegada del jinete sin cabeza. Se dice que, antes de verlo, se escuchan los cascos de su caballo resonando en la distancia, acompañados de un viento helado que hace estremecer a quienes lo sienten. Algunos también han contado que las luces, ya sean velas o lámparas, comienzan a titilar justo antes de que el jinete aparezca. Si alguien tiene la mala fortuna de verlo, es considerado un mal augurio. El jinete es un heraldo de desgracias y su presencia significa que la muerte o alguna tragedia está cerca, ya sea para quien lo ve o para alguien cercano a él. A pesar de la gravedad de la aparición, los habitantes de las aldeas gallegas han desarrollado formas de protegerse. Una de las más conocidas consiste en hacer una cruz con los dedos o rezar en silencio, especialmente oraciones dedicadas a las almas del purgatorio, para pedir protección. Para los gallegos, el jinete sin cabeza representa la justicia implacable de lo sobrenatural, una figura que actúa como recordatorio de las consecuencias de las malas acciones y los secretos oscuros. Su leyenda sigue viva como advertencia para aquellos que pretenden escapar de sus responsabilidades o que llevan a cuestas la culpa de actos no redimidos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, seguid mi canal, dadle a like a este vídeo y nos vemos en el próximo.